A lo presidente continúa, es el mismo A lo presidente, 331, tercer capítulo. Yo creo que ahora en adelante vamos a hacer A lo presidente todos los días. Me está gustando la dinámica, ¿qué te parece Teresita? Bueno, buenas tardes a todos, estamos aquí en Caracas, el corazón de Caracas. Yo quiero felicitar a todos los trabajadores, al pueblo, los consejos comunales y al frente del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, que hicieron posible este milagro, la recuperación y ahora sí definitiva del Calvario en este sitio tan tradicional. Mira qué bosque tan hermoso, la fuente, la plaza Bolívar, allá está Simón Bolívar. Es un sitio histórico, recuperado en buena hora por la revolución para el pueblo. Bueno, aquí en el corazón de Caracas, quiero saludar a los ministros y altas autoridades de cultura que han estado aquí con nosotros estos últimos dos días y en un intenso debate. Yo he tenido tiempo, desafortunadamente, no el que uno quisiera, para oírlo, analizar, tomar nota de algunas exposiciones. Bueno, en estos días Caracas ha sido centro, bueno, Caracas, desde hace mucho tiempo, es uno de los centros del debate, del debate histórico, desde los días de Huaycaipur, por aquí, contra los españoles que avanzaban por allá. Y aquí estaban los abuelos de nuestros abuelos, los indios Caracas. Empezó el debate, el debate entre los que pretenden colonizarnos y los que queremos ser libres. Y luego ni que se diga, cuando comenzó la revolución de independencia y se encendieron las llamas en este continente, terminando el siglo XVIII y luego comenzando el XIX, ¡ay, Caracas, ay, Caracas! Aquí nació Miranda, aquí nació Bolívar, allá en aquella esquina, ¡eh! Aquí nacieron cuantos y cuantas que levantaron la antorcha de la revolución, de la independencia. Caracas, escenario, de cuantos acontecimientos históricos. Y ahora, hoy, de nuevo, una vez más, epicentro, centro de debate, centro de luces, centro de batalla, de esta batalla, nueva batalla, por el futuro. Que el futuro es hoy, la batalla por el hoy. No hay batalla por el mañana sin la batalla del hoy, del hoy, que viene del ayer. Bueno, así que hemos estado, ¿no?, en un debate en estos días muy intenso. El segunda reunión de ministros, encuentro de ministros del ALBA, y aquí están con nosotros, quiero saludarlos, Abel Prieto, el ministro de Cultura de Cuba. Allá está Abel. Compadre, yo lo estaba, yo estoy oyendo por televisión ahorita, y yo lo llamé para acá, dije, bueno, ¿y a qué hora me voy? Porque Abel está, habla, que habla, y habla, está encadenado ahí. Y entonces me dicen, no, no, esa es una reposición. Y me viene corriendo, me viene, está oyendo a Abel, haciendo las reflexiones que siempre hace. En Abel damos la bienvenida al pueblo de Cuba. A ti, Fidel, a ti, Raúl, a ti, che, que andas por todo esto, hecho viento, hecho pueblo, hecho esperanza, hecho batalla. 50 años, la Casa de las Américas, ¿verdad? Qué maravilla. Está por ahí también la vicepresidenta de la Casa de las Américas, Marcia Leyseca. Y, bueno, también está con nosotros Lorín, Lorín Vannis Roberts. Ella es la ministra de Desarrollo Comunitario, Cultura, Asuntos de Género, y de la Información de Dominica. Ese bello país, hermano, aquí mismito, más allá de aquel cerro, está Dominica. Y allí un gran líder caribeño, Roosevelt, y un pueblo que es indio, indio, indio caribe. Allá hay unas tribus caribe que sobrevivieron a, no sé si es la única isla del Caribe que pudo conservar pueblos indígenas. Allí están varios miles de indios caribes. Yo le prometí a Roosevelt visitar a nuestros hermanos caribes la próxima vez que yo vaya por Dominica. Y creo que va a ser pronto, con el favor de Dios. ¿Ve? Lorín Vannis Roberts. También está el ministro de Cultura... ...de Bolivia, la viceministra. María Estela, María Estela Bárrega, ahí está María Estela, bienvenida María Estela, hermana, y Evo Morales, que debe estar casi que aterrizando. Evo llega aquí cada rato. Bueno, como nosotros llegamos cada rato a Bolivia, estamos, estamos juntos en esta batalla, ¿eh? Y también, junto en esta batalla, Ecuador, Ramiro Noriega Fernández, está Ramiro, Ecuador, inolvidable, el último encuentro, el más reciente, más bien, no el último, con Correa y todo su equipo allá en Quito. Saludamos a Correa desde aquí, Rafael Correa, Evo Morales, Raúl Castro, los presidentes de los países del Alba, Ruz Vélez Kerri. También está Luis Morales, director general del Instituto Nicaragüense para la Cultura, Luis Morales Alonso. Bienvenido, Luis, del sandinismo. Daniel Ortega, comandante, compañero, saludo desde aquí, y le damos la bienvenida a ustedes y a todos los que representan, ¿eh? Siglos de batalla y millones de hombres y mujeres luchando, luchando, pero de verdad, por nuestra América. Rodolfo Pastor, el ministro de Cultura, Arte y Deporte de Honduras. Bienvenido. Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos todos y todas. Ahora me dicen que tenemos que marchar, pero no militarmente. No, marcha de la cultura, mira qué belleza, María y María, mi traductora preferida. Ah, ¿qué tal María? Todo bien, mira qué belleza. Esto estuvo abandonado mucho tiempo. Oye, a ver, ¿tú qué sabes de todo? ¿Qué árbol es este, chico? Ceiba. ¿Este es ceiba? Ceiba. ¿Sí? No, allá está la ceiba, mira, aquella es otra ceiba. ¿Y este también es ceiba? ¿Cuál? Esta, mira, esta es una ceiba especial, ceiba caraqueña, ceiba caraqueña. Allá está el bambú, mira, la guaspa que llamamos aquí. ¿Cómo llaman en Cuba la guaspa? Guas, duahuaspa le decimos aquí. Caña Brava. Caña Brava, la Caña Brava. Bueno, por ahí hay mango también. Vamos a caminar entonces. Pero de verdad que ha sido un trabajo maravilloso. Vamos a darle un aplauso al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. No, por el tremendo trabajo que han hecho rescatando el Calvario. Esto está bien bueno para hacer muchas cosas aquí. Este era el antiguo Calvario. Aquí venían las procesiones. Uh, en tiempos inmemoriales. Había una iglesia, venían las procesiones. La catedral está aquí mismo. Ahí está el silencio, la avenida Bolívar. A pocas cuadras está, bueno, la Caracas histórica, ¿no? El casco histórico. Las cuadras fundacionales de Caracas. ¿Qué nos dice, Jorge? Tú que eres el alcalde. Mira, allá está el Humboldt, el hotel. Arriba, en la cumbre del Guaraira Repano. Estamos recuperando el Humboldt. Vamos a ponerlo pepeado de nuevo, ¿eh? El hotel Humboldt. Y tengo unas ganas de hacer otro allá más alto, arriba. Allá en el pico aquel. Tienen ganas de hacer otro. Ajá. ¿Qué nos dice el alcalde? Bueno, este parque, presidente, fue el primer parque iluminado de toda Sudamérica. ¿Cómo es eso? Construyó, sí. Construyó en 1875. Yo no sabía de eso. Había una iglesia allí, en la cumbre. Allí luego hubo una estatua de Guzmán Blanco. ¿En qué año lo iluminaron? En 1875. El primer parque iluminado de... ¿Con antorchas o...? No, no, eléctrico. Luz eléctrica, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. Y fue un jardín botánico muy importante también. Hay restos del jardín botánico, hay que rescatarlo. Así es. Árboles aquí que tienen muchos años. Ese estatua de libertador se la donó la comunidad libanesa al pueblo de Caracas en 1920, presidente. Hola, María, ¿cómo estás? Ajá, bienvenida, welcome a Luis Reyes Reyes. Ajá, ¿qué tal? Saludos, vamos pues. Blanca Caut. Anda por ahí dando carrera siempre. Menos mal que ella es una muchacha y corre duro. Ajá. Porque ahora con esto de aló presidente todos los días, hay que ponerse los patines, comprarle. Todos estamos corriendo. Este es un invento, ¿qué inventaría esto? Un aló presidente todos los días. Continúa. Allá están descansando. Eh, qué maravilla, mira. Allá están cogiendo sombrita. Ajá. Saludos, muchachas. Me están tirando un beso allá y yo tiro otro. Ajá. Bueno, además del encuentro de los ministros y ministras de cultura, ha habido un encuentro de intelectuales, ¿no? Intelectuales. ¿Cómo definimos un intelectual? Alguien que se dedica profesionalmente a trabajar, a elaborar ideas. A elaborar algún tipo de ideas, a confundir la propiedad, a morir. Un poeta, amigo suyo, pregunta intelectuales. Intelectuales, ¿no? Ahora, Gramsci hablaba del intelectual orgánico. ¿No? Nosotros somos todos. ¿Cómo tú defines el intelectual orgánico? ¿Cómo es lo que lo decimos? ¿Cómo tú lo concibes? El que efectivamente está involucrado en las tareas cotidianas de la sociedad, en vez de estar aislado en un mundo académico, o en un mundo de elaboración propia. Ahora, sin ánimo de que ningún intelectual aquí, de los que ya vamos a saludar, me entren a piedra, ¿no? Este, un trabajador de una siderúrgica que esté ahí todo el día, como no es intelectual, ¿cómo clasificamos? Puede ser. No es algo sujeto a crítica, el concepto mismo de intelectual. Se ha sometido muchas veces a crítica. Sí, ¿verdad? A mí me provoca criticarlo. Yo creo que lo que hay que criticar es, digamos, una visión elitista. Ah. Una visión de... Tengo aquí un ruido raro en este buchito. Una especie de iluminado, con una especie de visión, más allá del común de los mortales, ¿no? Yo creo que toda persona tiene elaboraciones intelectuales. Granchi también hablaba de eso, de que todo ciudadano tiene elaboraciones intelectuales complejas y se forman opiniones y generan, de algún modo, opiniones. Porque la palabra intelectual, obviamente, viene de intelecto. Todo ser humano tiene intelecto, ¿verdad? No hay ser humano que no tenga intelecto. Sea para el bien, sea para el mal, sea más desarrollado, sea menos desarrollado, como la fuerza física. Pero la otra... Digo yo, es una provocación de alo presidente. Este programa es provocador, retador, tú sabes, confrontativo. Enrique Bernardo Núñez. Enrique Bernardo Núñez. ¿Tú eres intelectual? Yo me siento intelectual orgánico. Siento intelectual orgánico, correcto. Enrique, presidente. Enrique, presidente. Enrique, presidente. Enrique, que los que hacen el trabajo manual, entonces no utilizan el intelecto. Pero por eso, por eso digo yo, entonces los que limpian esta plaza, por ejemplo, los trabajadores que tienen tan bonito esto, no son intelectuales. Si usted les da tiempo para pensar después que limpien, eso es la crítica que... Pero cuando uno limpia no está pensando. Puede ser que sí, la teoría antigua marxista lo que dice es que el trabajo alienado... Mira como quieren, mira como me están mirando ahí, que me quieren devorar a los intelectuales. Un aplauso a los intelectuales que nos visitan. Intelectuales orgánicos dedicados al intelecto, pues. Prometido. Que además dedican gran parte de su tiempo al trabajo intelectual. Y a la batalla. Y a la batalla intelectual, a la guerra de las ideas, dice nuestro gran Fidel. Padre nuestro que estás en La Habana. Bueno, el otro día un obispo dijo aquí que... ¿Cómo fue que dijo? Un obispo dijo que yo había cometido blasfemia. Porque estaba parafraseando a Neruda. Lo que pasa es que ese obispo creo que nunca leyó a Neruda. ¿No? O Neruda también había cometido blasfemia. Es una posibilidad. A lo mejor también, según el obispo. ¿No? Pero en opinión mía, pues no es ninguna blasfemia. Neruda le escribía a Bolívar. Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua y en el aire. Todo tiene tu nombre, padre. En esta imagen. Entonces yo decía... Es una blasfemia válida. Ah, y cuando uno dice, padre nuestro que estás en La Habana. Y que estás aquí, Fidel. Digo yo, mi padre. Así es. ¡Epa! No, pero aquí no venimos a nosotros a... ¿Qué tú haces aquí? Está el gordo. ¡Ah, está el gordo! Mira, lo de gordo fue, tú sabes, bromeando, ¿no? Bromeando. Oye, pero hemos rebajado, ¿verdad? Tú estabas gordo. ¿Cómo has hecho tú para rebajar? ¿El método de perucho? El gobierno, no. El gobierno. Este gobierno. Hay un método que es el de perucho. Eh, no digas que... Ese no se puede decir. El gobierno. El hambre que estás pasando aquí. Te voy a abandonar sardina de la gaviota. No, el régimen me tiene que... Pero este anda serio. ¿Por qué este anda tan serio? Siempre ha sido serio. Un hombre serio, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cuál? El interés. Epa, tú ayer resulta que, fíjate cómo es la cosa, ¿no? Ajá. Como yo pago todos los patos aquí. Ajá. Y los platos rotos. Resulta que en Aló, Presidente, tú saliste de asomado. Como siempre. Vengo yo y le doy la palabra. Roberto Hernando Motoya. El, ¿cómo es? El presidente eres, ¿no? Del CELAR. ¿Eh? CELAR. Esta prestigiosa institución. Ah, no. Aquí sí me da que se acabó este programa con Earle Herrera. Por ahora, por ahora. Entonces, fíjate. ¿Qué? ¿Lo estás aceruchando? Yo creo que te estás aceruchando Earle, ¿vale? Mira, dijo por ahora. Dijo por ahora. Tenle cuidado a este. Que lo conozco. Entonces, vienes tú y dices, ¿no? Algo así, no recuerdo bien. Estamos allá a 40 grados inaugurando la termosulia 2. Que te encantaría o invitaste a debatir a estos señores intelectuales, ¿no? También son intelectuales. De la derecha, de la reacción. Nosotros somos otra cosa, ¿no? Bueno, perdón, yo no soy intelectual. Ustedes. Yo tampoco. No, perdón. Ustedes son los intelectuales. Del progresismo, del socialismo, de la revolución, etc. Entonces, yo, a mí se me ocurrió, y creo que, y yo insisto en esto. A los presidentes le abren las puertas. A ambos grupos. Porque son dos corrientes. Que hoy debaten en el mundo, ¿no? Los intelectuales que defienden el capitalismo, el imperialismo, también lo defienden, ¿no? Y otras corrientes de ese tipo. Y, bueno, y este grupo aquí de hombres, mujeres, como Fernando Buenabat o Malabat. Buenabat. Buenabat. Buenabat ahí, ahí. O todos ustedes. Tania, que la estaba viendo ahí esta mañana, conversando a todos. Ana Esther. ¿Dónde está Ana Esther? Viejos y amigos y amigas. ¡Ah! Te tengo allá cerquita. Y no puede faltar la judía. Es una guerrillera. Tenerle cuidado a Judí. ¿Dónde está el fusil, Judí? ¿Ah? Judí Valencia. Yo, no. Yo no cargo fusiles. Allá lo tengo guardado. No muy lejos. Ahora. Entonces vienen. Ahora me están diciendo que yo. ¿Cómo es que dicen ahora? Estos señores que andan de visita por ahí. Diciendo cosas. Este. Que ellos aceptan el debate. Al que tú los invitaste con los intelectuales. Pero conmigo. ¿No? Yo no tengo problema, ¿no? Bueno, porque si van a ganar. Claro. Ellos van a ganar, pero... Corrido van a ganar. No, me van a barrer. Me van a barrer. A mí siempre me barren. Tú no te acuerdas. No, no. No. No, no. No.